Muy buenas que tal, hoy os voy a enseñar de una manera muy simple y un vídeo que va a durar 30 segundos o un minuto como mucho como pasaros de vuestra cartera de Incruises en este caso a vuestra cuenta Pioneer no importa si lo tenéis vinculado con vuestra cuenta Pioneer o con ePayments o con otro método de pago que lo pongan más adelante yo utilizo Pioneer y vamos aquí a cartera y vamos a ver a ver cartera y nos lleva directamente como veis a los datos de mi cartera, es lo mismo que si vais a pagos y aquí a la sección de mi cartera en este caso yo no utilizo tanto ePayments aunque lo tengo activo también sino que utilizo Pioneer tu cartera está activada, el saldo que tengo es este de aquí y me lo voy a pasar directamente a mi cuenta Pioneer entonces pongo aquí la cantidad que me quiero pasar, puede ser el total o puede ser menos o lo que quiera acordaos que creo que cobran si no me equivoco una tasa de 3 dólares por esa transferencia Pioneer cobra por transferencias igual cuando sacas desde un cajero Pioneer te cobra un dólar al sacarte un cajero y no lo hace cuando pagas por ejemplo en un datáfono o en una tienda mediante la tarjeta pero bueno son comisiones de Pioneer y a las que nos tenemos que acostumbrar como cualquier otro banco o como cualquier otra financiera, en este caso me va a pasar los 1.425 dólares y lo único que pongo aquí es el número de la cantidad que me quiero pasar mínimo tienen que ser 50 dólares y lo de aquí a transfiere el saldo de mi cartera a tu cuenta Pioneer, le clico y a continuación me dirá que se ha realizado con éxito, lo siguiente es que me pondrá en mi cartera que tengo 0 dólares y ya tendremos pasado a nuestra cuenta Pioneer la cantidad que hemos puesto siempre que ha sido mayor de 50 dólares bueno y aquí como veréis entráis a vuestro correo directamente que tenéis enlazado con Pioneer y Pioneer ya os ha avisado que el monto que habéis pedido de increases ha sido depositado en vuestra cuenta Pioneer para ser utilizado y eso es todo, así que a crear residuales, a crear bonos de liderazgo, a crear bonos directos a trabajar, a disfrutar, a viajar por menos, a viajar gratis y a ganar dinero viajando